Intendente, ante estas circunstancias, ¿cómo continúa la actividad social de General de Giza? ¿Bajo estas mismas condiciones? Nosotros aún no estamos en el fin de semana, vamos a esperar a mañana y pasado. Yo no descarto que, a ver, les vuelvo a repetir, en la cadena epidemiológica, ustedes pueden ver que son familias, que siempre tenemos el nexo, por suerte siempre tenemos el nexo. Una familia, por ejemplo, hoy uno de los positivos que recibimos es de una persona que había estado en la peluquería en el mismo momento donde estuvo la otra persona positiva. Tuvimos la mala suerte de que la peluquería nos dio positivo y las dos clientas también nos dieron positivo. Ahí es donde el nexo, que mientras tengamos ese nexo, es una tranquilidad. En cuanto a la actividad social, que entiendo es más de diversión, por ahí, o de recreación, si es necesario que se restringa, será restringido, no lo descarto, pero hoy no es algo necesario aún. Por eso, cuando nosotros tomamos una decisión política de cómo encarar esta situación, teníamos que prepararnos. Para tener muestreo, para tener testeo, para poder hisopar y tener rápido el diagnóstico para poder aislar a esa persona, no aislar a alguien en vano, no aislar a alguien por las dudas, entonces en ese sentido podemos ir descartando y que la gente pudiera continuar con su trabajo.